Un grupo de ingenieros trabajaba febrilmente el sábado para examinar un hoyo que se abrió en la tierra y se tragó a un residente de la Florida que estaba en su dormitorio, pues creen que toda la casa pudiera sucumbir en el terreno inestable. Jeff Bush, de 37 años, estaba en su recámara el jueves por la noche cuando se abrió la tierra y se lo tragó con todo lo que tenía en su habitación. En la casa había otras cinco personas que lograron escapar ilesas. El hermano de Bush saltó al hoyo para tratar de rescatarlo, pero él mismo debió ser rescatado por un agente de policía. El sábado, el vocero de los bomberos del condado de Hillsborough, Ronnie Rivera, dijo que una de las casas al lado de la de Bush también está amenazada por el hoyo, según demostraron los exámenes. La familia, que había evacuado la vivienda el viernes, será autorizada a entrar durante media hora para recoger sus pertenencias, agregó Rivera. Sus miembros estaban afuera de la vivienda, llorando y organizando cajas. Los ingenieros estuvieron haciendo pruebas desde las 7 de la mañana del sábado. A las 10, hicieron alejar a los reporteros de la casa de Bush para que los expertos examinaran la casa del otro lado de la calle. No está claro el tamaño del hoyo, ni tampoco si se conecta con cavernas. Los expertos dicen que el subsuelo de esa zona del centro oeste de la Florida es similar a un queso suizo. Los expertos pasaron el viernes en la propiedad, donde tomaron muestras del suelo y efectuaron varios experimentos, al tiempo que advirtieron que todo el lote donde Bush quedó sepultado es peligroso. No se admitió la entrada de nadie a la casa. No puedo explicar por qué no se ha desplomado todavía, dijo Bill Bracken, propietario de una compañía de ingeniería a la que llamaron para que evaluara la situación. Agregó que el suelo debajo presenta una masa fluida muy extensa. Las autoridades lidiaban con otra triste realidad. Bush probablemente murió y la familia reclama el cadáver. Pero Merrill dijo que no desea poner en peligro más vidas. Gracias por ver el video.